Lo habíamos anticipado, estamos aquí con Marcelo Porreca de Fundalum para que nos cuente acerca de esta misión, bueno, misión comercial que te ha llevado a Europa. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Cecilia? Claudio, un gusto. Gracias por invitarme. Antes de irte, pasaste por acá, por el Eco Multimedios, ibas con mucha expectativa. ¿Se cumplió todo? Sí, sí, por suerte. La verdad que fue una experiencia muy linda. Si bien no fue una misión en general, fue un viaje muy exclusivo de nuestra empresa, pero la verdad que fue una experiencia y unos resultados realmente positivos. Contanos cómo se desarrolla esto, cómo nace, con quién vas. No, nosotros aprovechamos el viaje porque hay una feria que se hace, la feria más importante a nivel mundial de lo que es la fundición, que es la actividad nuestra. Se hace cada cuatro años y aprovechamos ahí. Nosotros tenemos un mercado que atendemos ahí en Europa y aprovechamos para participar de esa feria y a su vez a visitar a algunos clientes, colegas y ver un poco la movida de todo lo que es nuestro sector. Entonces, a partir de esa fecha que hay de la exposición que se hace en Alemania, programamos un viaje de 10 días y hacemos todo un periplo por distintos lugares para ir ganando experiencia. ¿Y con qué te encontraste? Nos encontramos primero con la grata sorpresa de que participamos y estamos atendiendo un mercado exigente como es el alemán, en Austria, en España, y estamos posicionados en la estructura nuestra, en el nivel nuestro de pequeña y mediana empresa, pero con productos que están posicionados, están colocados y con una perspectiva futuro interesante. O sea, eso fue lo más grato y lo más lindo que vivimos ahí, ¿no? Estaba viendo algunas fotos en tu Facebook, Marcelo, donde estaban recorriendo empresas y me imagino, no sé, cajas con piezas que habrán ido de Tandil. Sí, sí, la verdad que eso fue emocionante porque las vemos acá cuando las despachamos, ¿no? Cuando hacemos el armado de las piezas que siempre tratamos de que cada vez que sea un cajón más, ¿no? Lo que decimos nosotros. ¿Qué piezas son? Porque por ahí la gente no sabe. Son piezas en acero. Ahí está, bueno, un poco lo contamos la otra vez cuando Claudio, lo invitó a Claudio la otra vez esa mañana. Y nosotros hacemos piezas de todo tipo lo que es en acero. Y por el proceso de microfusión, que es un proceso de fundición que tenemos nosotros. ¿Que se usan para qué? En este caso en particular, se ponen, tienen varios usos, las diferentes piezas que hacemos. Bueno, en este caso en particular, esas piezas que estaba viendo Claudio ahí en el FEI, son piezas que son para válvula. Básicamente, ahí pudimos entrar a un mercado, para hacerte la corte y para que el común de la gente lo pueda entender, ¿viste? Esos, las bombas que se ven en la película, los palos donde los bomberos vienen y conectan. Sí. Que en su momento hay películas que le pegan a ellos. Surtidores de agua. Claro. Surtidores de agua que hay en las calles, sí. Bueno, ¿viste? Que le pegan por ahí en las películas, sería que salía el chorro de agua. Y hay que llamar a Fundalún para que hagan otro. Tal cual. Bueno, esa pieza que hacemos nosotros, son dos piezas que trabajan en Hermana de la Baja, que tienen un dispositivo que si hay algún choque, alguna colisión, se activa un mecanismo que no sale el agua. Ah, mirá. Y a su vez, tiene una particularidad de que viene... Mataste las películas. Tal cual. Bueno, por eso es la emoción y el orgullo que teníamos de que este tipo de piezas que estamos fabricando acá desde Tandil, estén ahí, ¿no? Y caminando así por una ciudad de Austria y todo, veíamos el componente y digo, pará, acá está la pieza nuestra. ¿Perdón, el componente se ve al exterior ese componente? Sí, 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 inclusive se ve la F de Fundalún y la verdad que eso... Ah, ¿y eso en qué partes hay? ¿Le sacaste fotos ahí? No, en toda parte, o sea, ellos venden a toda parte del mundo, es una válvula que se vende en todos lugares. O sea, que si uno busca eso en el aparato ese, ahí encuentra la F de Fundalún. Sí, sí, está la F de Fundalún. Sí, 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 sí. Ah, y quiero buscar eso. Porque acá no tienen... Cuando vean eso, ahí lo tienen que buscar porque están... Una misión periodística, obvio. Es más, somos los únicos proveedores, ¿no? Por supuesto, pero pasábamos en algún centro comercial o algo que estaba ese componente y por ahí si no estaba Fundalún decíamos... ¿Eso está en las veredas? No, 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 no. Este se va a romper. No, no, no. Lo chocan y sale el agua. Eso va a salir el chorro. ¿Eso está muy seguido en las ciudades? Sí, sí, eso en las ciudades se usa mucho, se usa, o sea, nosotros inclusive indagando y preguntando, hacen una relación con las comunas o los municipios que se llaman allá y se entregan en todos lados, sí, sí, sí. ¿Y por qué acá no hay eso? En centros comerciales, todo. Habría que preguntarle a Miguel, tendría que... Claro. Si no me aguantaba un cachito más, le preguntaba. Le preguntaba. Porque eso requiere todo un sistema de interconexión Caños de agua, obviamente, alta presión Que están disponibles No sé cada cuántos metros Para los servidores públicos O sea, eso es una pieza Después hacemos un componente de arriba Son varias piezas O sea, que el que tenga la suerte de ir a Europa Que vaya y mire Ahí donde están Esta pieza es en Tandil No, pero Europa es lindo Porque la verdad que en otra oportunidad que he viajado Conocen Tandil Te encontrás con esa parte Reconocen por ahí la empresa Pero no, no, no O sea, estamos abajo acá en el mundo Pero somos una sociedad que se está consolidando Bueno, a partir de Juan Martín De distintas actividades De distintos personajes que andan por el mundo Yo creo que Tandil Hoy por hoy está conocido Quedate un ratito más Y seguimos charlando de lo que dejan Ya no vuelvo a la fábrica Así que me quedo acá, traer la media luna Habrá sido temprano, qué sé yo Habrá sido temprano Habrá sido temprano Y bueno, ahora no vayas a la tarde Quedate ahí que ya seguimos charlando Con Marcelo Porreca de Fundalum Lo vamos a aprovechar para hablar también un poco De la circunstancia socioeconómica Por la cual estamos atravesando Particularmente en Tandil Bueno, de este y otros temas Seguimos charlando aquí con Marcelo Porreca De Fundalum, empresario Que ha ido a Europa junto con sus... No es la primera vez que lo hace Obviamente porque tiene muchos mercados allá Y Cecilia le hacía una pregunta en la pausa Que tenía que ver con qué otras piezas por ahí se exportan Claro, porque uno habla de Fundalum Pero en sí uno no sabe piezas, ¿para qué? No, a veces que nosotros no sabemos Para que te dé una idea Nosotros las tenemos identificadas con un código interno Que las llaman una referencia Para que te dé una idea Nosotros tenemos 1500 referencias de piezas diferentes Que atendemos el mercado interno y el mercado externo ¿Y en el interno, para qué lo usan, por ejemplo? O sea, nosotros no hacemos producto final Con lo cual no tenemos una pieza determinada Que se vende a varios O sea, nosotros hacemos a pedido Entonces tenemos al agro, a las válvulas, petróleo, minería Atendemos todos los mercados Hubo variado Y las piezas, de acuerdo a las características Siempre en el tono de piezas de acero Acero inoxidable, acero al carbono Que tengan resistencia Forman parte de otra gran pieza Pide de un componente Entonces viene un cliente que por ahí hace válvulas Nos pide un componente para una válvula Viene un cliente que hace agro Que necesita piezas que tengan resistencia ¿Y la tirada mínima para hacer esa pieza? Para el proceso nuestro se adapta Se puede hacer Pero requiere de una inversión de una matricería Y además con lo cual nosotros A partir de 150 piezas Con lotes que tengan una cierta continuidad Y hacemos lotes que sean hasta 10.000 piezas Cuando hicimos 10.000 piezas No estamos hablando de piezas de volumen grande Estamos hablando de piezas de gramos De un kilo, dos kilos Máximo El sistema que utilizan Por ahí quedé un poquito antiguo en el tema Ustedes hacían armas con el sistema Será perdida Eso se sigue utilizando Ese es el proceso El tema que armas Bueno, acá caemos un poco en todo el tema este De la transformación y todo Nosotros cuando incursionamos en este proceso De microfusión Lo que más se hacía en piezas para armas Trabajábamos para Bersa Para fábrica militar Cuando vimos que todas esas piezas Se hacían por el proceso nuestro Hicimos el arma propia Después aparecen procesos nuevos Que hoy se conoce como Min metal inyectado Que reemplazó la cera perdida Entonces con lo cual Nosotros ahí tuvimos que ir viendo Otras alternativas y otros mercados Donde fueron surgiendo el petróleo La minería Piezas un poco más grandes y demás Pero básicamente Sí, es el mismo proceso Que se conoce como cera perdida O microfusión Correcto Marcelo Porreca está con nosotros ¿Qué más te dejó? Interesante Sí, es muy interesante Muy interesante ¿Qué más te dejó el viaje? Tienes que ir a visitar Sí, es verdad No conozco Es verdad Yo tampoco Una vez creo que ingresé Pero hace años Años Marcelo, ¿qué otras cosas les dejó Europa? Bueno, un poco la Habrán tomado Una caña de cerveza Sí, sí Alguna que otra hemos tomado Sí, alguna pata de cerdo En Alemania hemos comido ¿Fueron varios? Fuimos con Sergio Maturana Mi socio Y el ingeniero Luis Pacheco Correcto El ingeniero de la fábrica Mirá lo que dicen acá ¿Algún momento hicieron piezas Para armado de cuadros De bicicletas de carrera? Sí Privitera Dicen Néstor Torres Trabajamos para Privitera Los cuadros La caja pedalera Mirá Sí, eso también se hace Ahora no estamos probando Pero sí, se hace Yo te interrumpí No, 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 está bien Me habías preguntado ¿Qué otras cosas? No, digo, las tapas en España No se niegan No, o sea Más que hubo alguna licencia De ese tipo Pero este viaje Realmente lo aprovechamos Desde el punto de vista Productivo Tivo de experiencia En la exposición Participar Ver qué tan lejos estamos De las nuevas tecnologías De nuestro sector Vemos cómo se maneja Pudimos ver la relación De una pequeña y mediana empresa De las características Nuestras Con Europa ¿Cómo viste Que están Una diferencia muy grande O sea Muy grande en el sentido Muy grande si lo ven En cuanto a la accesibilidad A las tecnologías Y demás que tienen ellos Contra las que tenemos nosotros O sea Esto también El beneficio Lo bueno que veíamos nosotros Que más allá de todas Esas diferencias Nosotros estamos Estamos posicionados Y estamos en ese mercado Haciendo todo lo que tenemos que hacer Pero En empresas similares A las nuestras Lo que notamos Tenemos el acceso A las tecnologías O sea Una empresa similar Con la estructura nuestra Tiene Tiene toda la tecnología En la planta Y con todos los elementos De control De fabricación De primer nivel Dame un ejemplo Porque yo te podría decir Bueno Pero podrían comprar Ustedes también Esa tecnología Dame un ejemplo De una determinada máquina Que O determinado equipo Que tiene que comprar Una empresa En Europa Qué crédito tiene Cómo es el proceso Y qué pasa En la Argentina Y bueno Tuve un hecho muy lindo Porque pudimos Discutirlo O dialogarlo Porque me encontramos A la vuelta Con el ministro De producción ¿Con Dante Sica? Con Dante Sica Ah, pero ¿En el mismo avión? Toda Fue una casualidad Porque justo volvíamos De Madrid Y justo él venía Y volvía en el mismo vuelo Ah, bueno Nada es casualidad Un bombo Y justo venía Del proceso este De la firma Del pre-convenio De Europa Con la comunidad europea Y eso ¿Cómo lo vieron ustedes? Fantástico Lo de la firma Sí Y no O sea Hay que hacer un análisis Muy profundo O sea El acuerdo en sí No es un acuerdo Sino es un inicio De negociación Durante un periodo De tiempo Para llegar a un acuerdo Y un poco Es la pregunta Que me hacías vos Claudio Es lo que hablábamos Un poco también Con el ministro Todo lo que veo Un acuerdo Me parece bárbaro Pero la experiencia Que nosotros Visitando estas pequeñas Y medianas empresas Y viendo la maquinaria Que teníamos Nosotros Con mis socios Y todos decían Esta máquina Tenemos que comprar Entonces le preguntábamos A la gente Esto fue en Barcelona Puntualmente Y cómo acceden ellos A esa maquinaria Una máquina De 300.000 euros Ellos acceden Si tienen una amortización Una vida útil De 15 años Le dan un crédito A 15 años La misma cantidad De tiempo Que sirve Que vos amortizas La máquina Y a una tasa De un 50% No precisamente ¿Cuánto? Del 1,5% El 1,5% 2% Anuales en euros Anuales en euros Y después También te dicen Bueno ¿En cuánto tiempo Vos la ponés en marcha? ¿Cuándo empieza A generar A producir Esa pieza Esa máquina Y te dicen Tres meses Cuatro meses Bueno Te dan esos meses De gracia ¿Y cuál empezás Cuando empieza A producir realmente? No, no Por eso Yo le decía Que el acuerdo Está perfecto Pero nosotros En nosotros Esas condiciones Esa máquina Para que te dé una idea Comprarla nosotros Esos 300.000 euros Se transforman en 600.000 euros Bien Importarla Tenés que pagar Todos los garanceles Todos de antemano Bien ¿Y qué crédito tenés? ¿A qué tasa? Mirá Casualmente A partir de estas repercusiones Nos visitaron Bancos de acá Privados Pero bancos De primer nivel Y todo Para ofrecernos Líneas de crédito Y todo Y nos estaban Ofreciendo La mejor tasa 7% En dólares 7% En dólares También está Nosotros Allá Uno y medio En su propia moneda Claro Allá Allá Por eso Acá 7 en dólares Que es una moneda Obviamente Por eso Se hace muy difícil Nosotros Lo que hemos invertido Igual Perdón Pero 7% Para la Argentina En dólares Está bien Sí, sí En el contexto Que estamos En el contexto Ahí está Ahí está la discusión Ahí está la discusión Entre Eso cuando vos Te querés incorporar Si vos te sentás Con el ministro Y vos le decís Mirá El otro proceso inverso Si te abren las importaciones Entra todo Y vos te dicen Tenés que competir Te dicen Entonces cuando vos No podés competir Porque estás en esa desventaja Si el otro pudo comprar la máquina Con esa facilidad Y vos no lo podés comprar Y si acá abren La puerta la abren De par en par Y empiezan de alto Las importaciones Nosotros pasamos a ser No competitivos Ahí cuando el funcionario Te dice Bueno tenés que reconvertir Y te tenés que ver Bárbaro Eso es lo que yo le decía Al banco Cuando me fueron a decir Vos también te tenés Que reconvertir también Porque vos no sos competitivo Con un banco europeo Tal cual Entonces Es una discusión Que es linda hacerla Es darla Y buscarle la solución Para que realmente Vas a comprar esa máquina Bueno Que te faciliten Tal cual Un posible acuerdo Que nos dejen pelear De igual a igual Y ahí no tenemos miedo Para nada O sea la competencia Es lo más sano que hay Y la generación De crecimiento Porque sabés que el producto Es bueno Si el producto es bueno O tenés que pelear En las mismas condiciones Y lo que te hace crecer A vos es la competencia O sea Marcelo Te agradecemos mucho Siempre es un gusto Porque tenés un panorama Muy amplio Muy abierto De estas cuestiones Que siempre viene bien Y por ahí A alguno le puede llegar A abrir la cabeza también Si Bárbaro Lo te agradezco Lo agradezco a ustedes Y bueno A disposición Marcelo Vamos a ir a Fundalum Hoy no vuelve Marcelo a Fundalum Le quiero decir a la gente Que está en la empresa Hoy Marcelo Fue muy temprano Antes que todos Así que hoy Ahora yo salgo a caminar Me lo cruzo corriendo Sí ¿Qué pasó? Tenés que hacerlo correr Al marido Gracias Marcelo Bueno, gracias a ustedes chicos Buenas tardes Marcelo Porreca Charlando con nosotros Uno de los responsables De Fundalum Aquí en Tandil